Pero aquellos que están hoy escuchando el versaje, la palabra, la alabanza, Dios también lo va a usar tremendamente en la alabanza, en la oración, en la profecía. ¡Aleluya! Dios le va a usar. Amén, Jesús. Veo muchas necesidades, muchas, muchas necesidades. Yo el primero, yo el primero, necesitado de Dios. Pero Dios ha venido para suplir toda necesidad. Vamos a pedir los hermanos que donen una alabanza para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y se vamos a seguir cantando para la gloria de nuestro Dios. Amén. 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 Gracias.